Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Abras. En esta ocasión vamos a disputar la Vuelta a la Rioja. Una vuelta de una etapa única en donde vamos a tener un rol de elemento libre, nos dice nuestro director de equipo que tenemos carta blanca y que nos toca dar el do de pecho, o sea que intentemos alcanzar la mejor posición posible. Vamos a ponerle a relevar a nuestro profesor, ponerlo en esfuerzo físico del 35, llevarlo para adelante y una vez que lo tengamos adelante, como siempre, coger una buena rueda, tomar posición y de ahí hasta el final. Decir que la etapa de hoy es una etapa de 159 kilómetros. Ahora, en cuanto lleguemos adelante con nuestro corredor, analizaremos el perfil de la etapa. Ahora, podemos hablar también de que tuvimos una condición física en el día de hoy de menos 2, lo que nos va a dificultar bastante el hacer un buen resultado. Pero como seguramente la etapa se va a disputar en un sprint masivo, pues intentaremos entrar ahí en ese sprint, tomar una buena posición y a placer entrar en los puntos. Bueno, tenemos ahí a Errada, vamos a tomar su posición, situarlo ahí en nuestro corredor. El 65, vamos a llevarlo al 70 por un momento. Ahí está, y bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el análisis del perfil. El perfil de la etapa es un perfil, digamos que suave, con varias colinas, pero realmente ninguna dificultad montañosa reseñable. Aquí tenemos la primera de las colinas que vamos a ascender. Esta en este caso es una bastante suave, bastante cómoda. Ahí tenéis otra y otra. Tenemos varias, varias colinas de estas. La más complicada o más larga es esta que nos aparece aquí, aunque tiene una ascensión bastante cómoda, bastante suave, por lo que se ve. Y al final, el último tercio de la etapa es un pequeño circuito, con el que se dan, creo que son dos o tres vueltas, por lo que pude ver en el mapa de la etapa. Y nada más destacable sobre el perfil. Vamos a analizar Rosestats, que en el día de hoy pues tenemos todo en negativo. Energía y resistencia en menos cuatro, prólogo en menos tres, combatividad, recuperación, pavé, descenso, montaña y colinas en menos dos y el resto en menos uno. O sea, vamos, estamos de maravilla para hacer una posición de cabeza. Y bueno, vamos con la etapa ya, con la etapa propiamente, en donde ya tenemos una escapada. Ahí la tenemos, una escapada formada por seis hombres. Vemos que hay un Catusha ahí. Rosada. Un Dimension Data, me parece ver, un Movistar. La diferencia se ha consolidado definitivamente. La marcha tranquila del pelotón en estos momentos seguramente contrastará con la pelea que nos espera en los últimos kilómetros. Es una carrera esta de categoría 1-1, lo cual quiere decir que es una carrera de la categoría Continental Pro, y en la cual pueden participar equipos tanto de la serie Continental como de la UCI World Tour. No como ocurría en la carrera del Tour de la Armandía que disputamos con anterioridad, que era, si mal no recuerdo, de la categoría 2-2, en donde es una categoría para los equipos de Continental con un acceso a los equipos de Continental Pro. Como veis por ahí se pueden ver corredores del Sky, del Bora, del Otos Oldal, Cofidis, Orica, tenemos grandes equipos, quizás no con sus hombres de cabeza de filas, con sus hombres con más renombre, aquí tenemos un TREC también, pero sí grandes equipos, lo cual va a dificultar sobremanera el poder alcanzar una posición buena al final de la etapa, que sumado a que partimos con una condición física de al menos 2, pues nos va a complicar mucho. Yo desde luego, hay 156 corredores, con entrar en el top 50 me doy por satisfecho, viendo el nivel. El grupo está reduciendo la diferencia. Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón. Sus directores no deben estar muy contentos con la escabada. El pelotón se encuentra ahora mismo a 6 minutos, un poquito más de 6 minutos. Y el pelotón está próximo a otra colina, en la que vamos a tener que aumentar el esfuerzo físico seguramente, porque los colores indican que tiene unas pequeñas rampas con una inclinación bastante comprometida. Se van a subir hasta el 75, para que no se descuelgue. Y vemos también gente de Fortuné, gente de equipos de Luz y Guadur, como decía anteriormente. Y claro, nosotros ahí, luchando en medio de ellos, para alcanzar una buena posición. El pelotón discurre a una velocidad de cerca de los 70 km hora, reduciendo la diferencia con respecto a la velocidad de 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 la velocidad. a la escapada, que ya está bajando de los seis minutos. ¡La carrera va lanzada! Vamos a iniciar de un momento a otro la ascensión a esta pequeña colina que tenemos aquí delante también. Tenemos el esfuerzo en 70, a ver si es suficiente, yo creo que sí, y cuando lleguemos a la cima de la colina pues bajaremos el esfuerzo hasta los 65 para ir regulando poco a poco el desgaste de nuestro hombre. Es espectacular ver al equipo del líder trabajar en cabeza del pelotón. Tenemos la caja rural, que es uno de mis equipos preferidos, por así decirlo, en competición, aquí en la carrera, y todavía no vi en ninguno de sus corredores. El otro equipo, como ya tengo dicho en otras ocasiones, es Lampre Mérida, y en esta ocasión tampoco disputa esta carrera. Pero si la disputa caja rural, que es el equipo de España que más me gusta, y no lo veo dentro de los que más me gustan dentro de la categoría continental pro. Estamos ya en 95 kilómetros de meta. El pelotón parece que discurre bastante compacto, por lo que se ve. El pelotón ha despertado y está comenzando a reducir ventaja. Muy bueno el trabajo del equipo del líder. Está controlando la carrera perfectamente. Cuatro minutos y medio de desventaja con respecto al grupo de los escapados y la distancia se va reduciendo poco a poco. Si escuchasteis un pequeño ruido, fui yo que no tuve que levantar mi ordenador, para que se despegue cerrar una ventana porque estaba por aquí el perro ladrando. Vamos a bajar un poquito, lo esfuerzo. Ritmo durísimo en la cabeza del pelotón. Difícil que haya ataques. Y continuamos. Ya disponemos de referencia sobre la ventaja del jugador. Ya disponemos de referencia sobre la ventaja del jugador. Ya estamos llegando a la cima de esta colina. Y como la siguiente es la que hablábamos al principio, que tiene una subida bastante suave, pues... Cuando llegamos aquí al alto, pondremos en 65 el esfuerzo físico y lo mantendremos todo cuanto podamos para no restar demasiada energía. Ahí está, 65. Y a continuar. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos y medio de desvantaja con respecto a la escapada. Continúan esos seis hombres ahí, peleando duramente. El líder del equipo está haciendo trabajar de lo lindo a todos sus hombres. Un ritmo de caza. De hecho, se ve el coche del director de carrera, el fondo, que va detrás de ellos. Tres minutos y el fondo está muy bien. Tres minutos. Tres minutos. Y listo. Vamos a ver este número de Victor . Estamos en plena ascensión a la colina esa de la que hablábamos. Vamos a darle el 70 quito de esfuerzo porque no puede. Un poquito más ahí... 73. Que no se queda rezagado. Ya estaba empezando por padear el indicador. para avisarnos para avisarnos de que el esfuerzo con el que estábamos emitiendo en nuestro corredor no era suficiente para llevar el ritmo tres minutos de ventaja para la escapada la carrera entra en el tramo final últimos kilómetros para la meta decir que esta carrera no no entraba dentro de nuestro calendario inicial pero al ser una carrera de una sola jornada pues decidí incluirla y gastar algunos de los puntos que nos dieron por la experiencia para que nuestro corredor no pasase demasiado tiempo inactivo de la misma manera que incluí también al corredor en otra carrera de una etapa que no recuerdo ahora en el bit-test, lo B, todo algo así lo voy a recordar vamos a bajar el esfuerzo al 70 ya la idea es que al incluirlo en estas carreras de una jornada es que el ritmo del corredor no baje demasiado por culpa de la inactividad durante periodos muy largos y a la vez de darle también experiencia la puntuación por experiencia que vayamos a conseguir en esta carrera no va a ser la misma que consigamos en una carrera de la categoría 2-2 ya que pertenece a otra categoría en la carrera y esto nos dará puntuación para subir de nivel ya hemos absorbido al primero de los descolgados de la escapada quedan dos grupitos uno de dos hombres que lo tenemos ahí delante y otro de tres que va en cabeza de carrera y nosotros nos mantenemos ahí la verdad es que el esfuerzo ya lo estamos empezando a pagar el ritmo de competición en este tipo de carreras que no es el mismo que en una carrera de la categoría 2-2 ahí tenemos a los dos a los dos corredores que se habían quedado descolgados y vamos ya por los tres últimos corredores que se mantienen en la escapada y que están a dos minutos de diferencia vamos a bajar el 70 ahora ya todo lo que queda es prácticamente llano ya entramos en la zona de en la zona de circuito urbano me imagino que es un circuito urbano por lo que veo y aquí ya seguramente no hace falta subir el nivel de esfuerzo al 75 o mucho más ahí tenemos a los dos hombres escapados y el pelotón perseguidor que va a Monro quedan menos de 25 kilómetros para meta y todavía nos mantenemos ahí estamos recuperando un poquito de energías de cara al sprint final estamos pasando por el largo de un kilómetro la selección continua más corredores siguen quedándose del pelotón y la meta como vemos es prácticamente llana eso está muy bien es bueno pasar por aquí porque como he dicho ya en otra etapa de otra carrera así podemos analizar cuáles son las condiciones de la llegada a meta de cara a una planificación de la misma poco a poco el pelotón se está acercando a los escapados menos de un minuto para la escapada y entramos en los casi en los 16 últimos kilómetros nos quedan 15 kilómetros para la línea de meta segunda pasada por línea de meta y en la siguiente pasada me imagino que será 10 kilómetros a línea de meta que será la meta ya ya estamos a punto de coger a los escapados ya de hecho ya los tenemos ahí vaya pelea por conseguir una buena posición entre los sprinters se produce la caza de los escapados por sus perseguidores está intentando reventar el grupo a base de ataques perdón perdón le di sin querer ahí vamos a prepararnos ahí vamos a pausar vamos a no vamos a dejar ir y en los últimos últimos 5 kilómetros a falta de 2 kilómetros y medio 3 kilómetros vamos a atacar ahí va la volata un sprint uff nos quedamos nos quedamos le dimos muy rápido al ataque le dimos demasiado rápido al ataque y eso nos penaliza porque ahora mismo nos están adelantando ganador de la etapa Bonifacio Niccolo o Niccolo Bonifacio ya no sé no Niccolo Bonifacio segundo ganador Manuel Violetti tercero Dani Van Poppel vamos a siguen entrando corredores que se han quedado descolgados van a ver ahora la repetición de los momentos más interesantes de la carrera vamos a acertar resultados Bonifacio el más veloz en la muy bien y puesto 26 pues está muy bien y por el tiempo se hemos quedado el 10 pero bueno está muy bien puesto 26 en esta carrera es es un puesto bastante bastante bueno bueno pues nada más lo dejamos aquí no olvidéis darle like si os gustó suscribiros al canal si os gusta este y hasta mañana os espero a todos chao chao